Tenemos un cronograma bastante extensivo con varias actividades que comienzan el día jueves a partir de las 19 horas con una Santa Misa en bendición a nuestro pueblo, la inauguración tan esperada de la Plaza San Martín y bueno, comenzamos después tempranito, va, tempranito, 9.45, el día 22, que es realmente el día de su cumpleaños de Villa Larca con un chocolate de bienvenida para todos los invitados, autoridades provinciales, locales y de la zona y bueno, durante toda una mañana con actividades, lo que es el acto, el desfile cívico y bueno, después un almuerzo popular para todo el pueblo, para toda la comunidad de Villa Larca en el salón municipal, donde estamos esperando la visita de importantes autoridades a nivel provincial también donde en lo cual va a haber grupos folclóricos, actividades, así que también se van a hacer distinciones a personas destacadas que han hecho historia en nuestro pueblo como cada, los ex intendentes a instituciones, así que tenemos un cronograma bastante lindo para estos 160 aniversarios de Villa Larca Gracias por ver el video